¿Sí? Bueno, pues comenzamos si queréis. Muy buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. El motivo de la convocatoria es debido a los hechos acaecidos el pasado viernes aquí en la ciudad de Alcalá de Henares. Una reyerta entre sus saharianos y marroquíes pertenecientes al CAED, al centro de inmigrantes que tenemos aquí en la ciudad de Alcalá de Henares. Al final lo que vemos es el fracaso absoluto de las políticas de migración del gobierno de Pedro Sánchez. Venimos advirtiéndolo, venimos denunciándolo desde que tuvimos conocimiento de que los inmigrantes llegaban a la ciudad de Alcalá de Henares. Sabíamos que esto era posible que ocurriese y bueno, al final, como digo, lo que demuestra es el fracaso absoluto de las políticas de migración. Estamos viendo cómo el único plan que tiene el Ministerio de Migraciones es traer a más de mil personas, 1.260, que es lo que tiene la capacidad del acuartelamiento primo de Rivera, han traído a más de 1.200 personas sin ningún plan. El único plan es traerlos aquí a la ciudad de Alcalá de Henares y que vayan desapareciendo. Es lo único que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en materia de migraciones. Los están derivando a diferentes puntos, entre ellos Alcalá de Henares, que por eso es mi obligación denunciar y prevenir. Y lo único que hacen es traerlos y que se vayan marchando. Algunos de ellos, el resultado de la reyerta del pasado viernes es que se saldó con tres detenidos y nueve heridos. Y uno de ellos es un subsahariano de 25 años que se encuentra en estado crítico, que se encuentra en coma. Esto también veníamos denunciándolo y veníamos intentando prevenirlo desde el inicio. Cuando nosotros tuvimos conocimiento siempre a través de los medios de comunicación que iban a llegar migrantes a la ciudad de Alcalá de Henares, lo primero que hicimos fue convocar una junta local de seguridad. En ese momento lo que se nos cildó fue de racistas, de xenófobos, porque nosotros estábamos, según la subdelegada de gobierno de entonces, ahora tenemos otra subdelegada, se nos tachaba de contarles calificativos porque decían que estábamos relacionando indirectamente migración con delincuencia. Y nada más lejos de la realidad. Lo que intentábamos es, y lo que llevábamos pidiendo desde el principio de todo este periodo y de toda esta transición migratoria, es que haya un plan de convivencia entre los migrantes y nuestra ciudad y que haya una coordinación, que haya una planificación en materia de seguridad. Y vemos que no lo ha habido. Vemos que no lo ha habido. Y consecuencia de ello es la reyerta que tuvo lugar el pasado viernes en la ciudad de Alcalá de Henares. Y por tanto vamos a seguir exigiendo al gobierno de Sánchez información, porque no tenemos ninguna, no tenemos ninguna interlocución con el Ministerio de Migraciones, ninguna, ni la nueva ministra se ha puesto en contacto con nosotros, pese a que lo hemos solicitado, ni el delegado del gobierno se ha puesto en contacto con nosotros, ni siquiera después del suceso que tuvo lugar el pasado viernes. No hemos tenido ninguna información más que de fuentes policiales. Y no nos dejan visitar el centro. Y claro, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa en tanto en cuanto pueda afectar a la seguridad de nuestros vecinos, que es lo que llevamos intentando planificar, prevenir, informar y coordinar desde el inicio de todo este proceso migratorio. No está siendo así. Está claro que no está siendo así. Y es lo único que vamos a seguir exigiendo. Mañana mismo, lunes por la mañana, se convocará una nueva Junta Local de Seguridad Extraordinaria. Porque vamos a seguir insistiendo en que tenemos que coordinarnos, seguimos insistiendo en que tiene que haber un plan de seguridad y que tenemos que tener información que hasta ahora no tenemos. Y eso es lo que le vamos a seguir pidiendo tanto al ministerio como al delegado del gobierno. Porque sí que quiero que quede clara una cosa. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares no tiene ninguna competencia sobre lo que está pasando. Porque no se nos están teniendo en cuenta para ninguna decisión, no nos están informando de ninguna de las decisiones que se adoptan, ni de nada de lo que está ocurriendo, más que una nota diaria de la organización no gubernamental que se está encargando de estos inmigrantes, de la ocupación del centro y de las nacionalidades de esta gente. No tenemos ninguna información más, no tenemos ninguna competencia más. Es decir, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y esta alcaldía no pueden hacer absolutamente nada con lo que está pasando. Y eso es lo que llevamos pidiendo y solicitando desde el inicio de este proceso migratorio y no nos están dejando. Volveremos a solicitar y volveremos a convocar una Junta Local de Seguridad. Vamos y seguimos insistiendo y seguimos pidiéndole al gobierno cuál es ese criterio de derivación. ¿Por qué hay más de mil personas en Alcalá de Henares y en otros municipios? No tenemos ninguna competencia, como digo, no tenemos ninguna responsabilidad, pero sí, como gobernantes de esta ciudad, vamos a seguir exigiendo al gobierno de España, vamos a seguir pidiéndole al gobierno de España una planificación y una coordinación, vamos a seguir pidiéndole una información y vamos a pedirle que sean transparentes porque se intenta ocultar todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Alcalá de Henares. Y en tanto en cuanto afecta a la seguridad en mi ciudad y para nuestros vecinos, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que sean nuestras competencias. Solo tenemos competencia en materia de policía local, solo tenemos competencias en esa materia y, por supuesto, vamos a reforzar toda la seguridad alrededor del centro. Pero todo lo que ocurre dentro del centro, todo lo que ocurre en esta ciudad, solo lo está organizando el gobierno de Pedro Sánchez sin contar con el gobierno de Alcalá de Henares. Y no lo vamos a permitir. ¿Alcaldes, a los vecinos le han trasladado algún tipo de preocupación, algún tipo de queja concreta? Por supuesto, desde el viernes los vecinos están muy preocupados, pero no solo desde el viernes, desde el viernes ha sido la muestra de que se está generando inseguridad en la ciudad. Porque además tenemos que tener en cuenta un detalle que es importante. Uno de los detenidos ya lo fue, fue detenido el pasado 27 de diciembre. Y lo que están, el gobierno de España y lo que se está realizando desde el centro, el castigo es que no les dejan entrar al centro, no les dejan volver a entrar al centro de inmigrantes. Y eso conlleva que se quedan sin recursos en la ciudad de Alcalá de Henares, que pueden marcharse donde quieran, por supuesto. Pero estamos viendo como desde el pasado 27 de diciembre, este detenido ha originado otro problema de seguridad en la ciudad de Alcalá de Henares. Entonces, vemos como luego pasan a disposición judicial, como intentan además ingresar en CIES y lo que les dicen luego es que no tienen plaza. Es que no hay ningún plan, es que no hay ninguna organización, no hay ninguna coordinación. Lo sueltan y se tienen que buscar la vida. Y evidentemente se buscarán la vida de la mejor manera que puedan y que sepan, ¿no? Pero al final lo que vemos es que ellos se quitan un problema de encima y nos lo trasladan a la ciudad de Alcalá de Henares. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que se genere inseguridad adicional en la ciudad de Alcalá de Henares. Y por tanto, en lo que les competen sus competencias, lo único que les exigimos y que les rogamos es que las atiendan. Que atiendan lo que es de su competencia y que se organicen y que se pongan en contacto con nosotros y que podamos planificar y coordinarnos de la mejor manera posible. La ciudad está preocupada porque además se generan focos de inseguridad en diferentes parques, donde realizan botellones y ya vemos como esa reyerta el otro día se saldó. Pues como digo, con una persona en estado muy, muy grave. ¿Hasta cómo cree que se puede aguantar esta situación aquí en Alcalá? Pues a qué van a esperar. A que pase otro incidente, a que haya nuevos heridos, a que pase algo más grave. Además es que siempre le estamos preguntando al Ministerio cuándo esto tiene fecha fin. Y lo único que nos dijeron es mientras que exista un problema migratorio. Bueno, es que el problema migratorio es de su competencia. Tendrán que atajar ustedes primero el problema migratorio y no derivarlo a las ciudades como están haciendo. Primero nos dijeron que podía ser el mes de marzo, luego que a lo mejor el mes de mayo. Y lo último que hemos visto, o sea, lo último que hemos conocido, igual a través de los medios de comunicación, es que van a realizar mejoras en las infraestructuras, aparentemente para que sea un recurso definitivo. No sabemos por qué, como digo, no hay ninguna información, no hay ninguna transparencia y esta descoordinación está teniendo consecuencias en la ciudad de Alcalá de Henares. Alcaldesa, ¿le consta si se han producido más incidentes en la ciudad de Alcalá de Henares por parte de los migrantes? Sí, nos consta que han habido más incidentes, más peleas, incluso, bueno, pues podemos decir también que están en investigación unos delitos más graves, pero que todo lo sabemos y todo lo conocemos a través, insisto, de fuentes policiales, tanto de Policía Nacional como de Policía Local, porque el Ministerio y la delegación del Gobierno no nos informa de nada en absoluto de lo que está ocurriendo con ellos. Es un sucurantismo preocupante y lejos de que haya un diálogo institucional y una coordinación, que es lo único que exigimos, pues lo único que hacen es no informarnos de absolutamente nada y, insisto, afecta a los vecinos de Alcalá. La Junta Extraordinaria de Seguridad dice que la convocan el lunes, pero no sé si saben cuándo se va a celebrar. Sí, la convocaremos para el miércoles, tenemos un plazo de 48 horas para convocarla, así que mañana mismo, primer día hábil, pues la convocaremos para que se celebre el mismo miércoles. ¿Y qué van a pedir en esa Junta de Seguridad? Lo mismo que venimos reclamando desde el inicio, que haya una información, una coordinación y una planificación, ese es el objeto además de las Juntas de Seguridad. En las Juntas de Seguridad no solo se habla de índices de criminalidad. Las Juntas Locales de Seguridad, precisamente, ese es el objeto, coordinar, planificar y poner en común todos los aspectos en materia de seguridad que nos puedan afectar. Igual que hacemos una Junta Local de Seguridad para planificar nuestras ferias y fiestas y que estén tranquilos y que nuestros vecinos puedan disfrutar, queremos coordinar también todo lo que está pasando en materia de seguridad en el centro de inmigrantes. Porque igual, la primera vez nos dijeron, como digo, nos cildaron de racistas y de xenófobos, pero al final, luego nos tuvieron que dar la razón porque ellos tienen vigilancia de seguridad privada dentro del centro, tienen cámaras de videovigilancia dentro del centro, y sin embargo, cuando salen fuera, ya parece que es competencia de la ciudad de Alcalá de Henares, sin decirnos nada. Porque ni cumplen los calendarios que tienen previsto de llegada de inmigrantes, ni cumplen con las ventanas de salida que nos indican cuáles van a ser las ventanas de salida. Siempre nos dicen que van a avisar a la policía de cuando los inmigrantes salen en grupos, y no es así. O sea, que es que no se planifica ni se coordina nada porque no se informa de absolutamente nada. Pero a la policía, no sé si a la policía local o a la policía nacional. En teoría debería comunicar a la policía nacional y a la policía local y no está comunicando a nadie. Y por eso sí que es competencia del delegado de gobierno y volveremos a exigirle un refuerzo de policía nacional también en la ciudad de Alcalá de Henares. Ellos nos dijeron que no era necesario, pero a la vista está de que lo es, porque tenemos un problema grave con heridos graves. Una reyerta producida con resultados importantes. ¿Tienen constancia que van a llegar más inmigrantes a este centro, dado que está casi al tope de su capacidad? Bueno, siempre van a ocupar el máximo, que son 1.260 plazas, y entonces lo que vemos es que continuamente están reponiendo. Es decir, hay un día que tenemos a lo mejor 1.140 y al día siguiente tenemos 1.140 que en un día han desaparecido. Sin ningún plan, porque no sabemos dónde están. Han desaparecido del centro, pero no quiere decir que hayan desaparecido de la ciudad. Y vuelven a atraer más inmigrantes. Siempre respetándose a la máxima capacidad de 1.260, pero siempre continuamente se encargan de reponer para que esté a la capacidad máxima o muy rozando esa capacidad. ¿Querías preguntarle si tenían constancia que esos migrantes que salen del centro, si ya saben si están aquí en Alcalá, saben cuántos hay, dónde están? No sabemos nada. Por ejemplo, ha sido a raíz de este suceso que uno de los detenidos había sido detenido y había se expulsado del centro el pasado 27 de diciembre, y tenemos conocimiento de que estaba aquí porque ha participado de esa reyerta. Pero como digo, es que ellos no llevan ningún seguimiento, desde el centro no llevan ningún seguimiento de los inmigrantes que no vuelven al centro, si han vuelto a sus países de origen, si se han ido a otra ciudad, si se han ido a otro país. Ellos no le realizan ningún seguimiento y por tanto no nos pueden dar ninguna información. El detenido que dice que fue detenido, la reyerta que había sido detenida el pasado 27, ¿fue detenido aquí en Alcalá? Sí, fue expulsado del centro, detenido aquí en Alcalá y por tanto expulsado del centro. Como digo, el castigo para estos inmigrantes es que no vuelvan al centro, pero nada más, ninguna consecuencia más. Y entonces ellos pueden quedarse en la ciudad o no, en este caso hemos visto que sí. Muy gusto. Muchísimas gracias. Gracias.